Una vez más se repite la historia. Diez personas fueron asesinadas a tiros en este supermercado de Boulder en el estado de Colorado. Entre los fallecidos se encuentra un agente de la policía. Las autoridades han indicado que tienen custodia al sospechoso principal. El motivo se desconoce. Muchas preguntas aún rodean esta otra crisis que deja a muchas familias destrozadas. Pareciera que fue ayer, pero fue la semana pasada en Atlanta cuando un hecho similar sacudió al país. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.